El Consejo de Profesionales de Pérez Celedón que trabaja actualmente en esta iniciativa está convencido que este año no puede finalizar sin que una empresa se instale en el cantón para contratar a la población que domine el idioma inglés. Edgar Oviedo, presidente de la agrupación, dijo que esa es la proyección que tienen como organización sin fines de lucro. Indicó que ya se cuenta con un sondeo donde se garantiza la mano de obra para que se instalen empresas en Pérez Celedón como call center. El reto que tenemos es que no se acabe este año sin que una empresa se instale aquí. Ese es el reto. O sea, tenemos un reto muy grande de que una empresa por lo menos ya quede instalada en este 2015 y estoy seguro que lo vamos a lograr. Ya tenemos avanzadas las negociaciones con varias y entonces ese es el reto. Cuando eso pase, cuando una empresa nos confirme ya que se va a instalar acá, haremos ahora sí un proceso de reclutamiento porque lo que se hizo antes no fue un reclutamiento, fue un sondeo. Pero ya en ese momento sí vamos a decir una empresa de esas características está buscando personal con estas características. Entonces eso esperamos que sea en un par de meses que estemos haciéndolo. El proyecto de Brunca Multilingüe es una iniciativa del Consejo Profesionales que inició con un sondeo para conocer la cantidad de recursos humanos capacitados y que domina en varios idiomas, entre ellos el inglés. Simultáneamente se realizan las conversaciones con cinco empresas que están interesadas en instalarse en el cantón. La principal industria es el servicio. Creo que con mucha satisfacción los resultados fueron maravillosamente buenos. Estamos muy por encima de la región de Punta Arenas que era la que hasta el momento había obtenido los mejores resultados en este tipo de sondeos. De manera que si lo vemos por regiones fuera del área central, la región Brunca es la que tiene el mejor nivel de inglés y no lo decimos solamente por puro feeling, sino porque una prueba formal con el apoyo de Cinde y de la Universidad Nacional se aplicó. Entonces ya por ahí empezamos con el pie derecho. La siguiente etapa, que hay que entenderlo así, es abarcar o ir a buscar las empresas que potencialmente se podrían instalar en Pérez Celedón. Ya hemos conversado con cinco compañías, dos del tipo call center y tres del tipo software. La intención es que en un momento dado se pueda contar con unas mil personas capacitadas. Como parte del proceso, en junio se reunieron con representantes de diferentes instituciones públicas y privadas que brindan el inglés para que sigan capacitando más a la población. Porque la meta de este proyecto, en tres años plazo, es que Pérez Celedón pueda ofrecer mil personas que hablen inglés y otros idiomas. Esa es la meta. Poco ambiciosa, claro que sí, es bastante ambiciosa. Pero se puede, se puede y ya hay un call center instalado en Pérez Celedón. Ya se sabe, de hace algunos años existe y hoy, justamente en la mañana, desayunábamos con el gerente, nos contó que tienen cinco años en Pérez Celedón y que hay un gran nivel de inglés en este cantón. Es decir, de alguna manera nos confirmó lo que ya el sondeo nos estaba, los resultados que nos estaba arrojando el sondeo. De esta manera, la agrupación espera que la región brunca se convierta en un atractivo para la inversión extranjera.